Quiero ser primero en tu vida Y es por eso que tus padres se oponen a nuestro amor Pero el amor no sabe de las edades Es que el amor no entiende de las maldades Te quiero así, quiéreme a mí Quiero que me digas sí o no Quiero ser primero en tu vida Quiero ser yo el primero a quien entregues tu amor Tienes catorce años, yo veintiuno y es por eso Que tus padres se oponen a nuestro amor Pero el amor no sabe de las edades Es que el amor no entiende de las maldades Te quiero así, quiéreme a mí Quiero que me digas sí o no Quiero ser primero en tu vida